Me quedé pasmado, cuando esa vida se ha pasado por mirada. ¡Ah, muy buenos días, Venezuela! Ya estamos acá contentos, felices y preparados porque es viernes. Y como de costumbre, nos acompañan nuestros mejores humoristas. Los mejores de la televisión venezolana para hacernos reír a carcadadas. Buenos días, muchachos. ¡Buenos días! Los mejores humoristas de la bolita del mundo. ¡Bien! Arriba y comenzamos con... Matcha, matcha, aplaudo así. ¡El especialista por rachos! ¡Buenos días, Venezuela! Mira, este es un amigo que tenía un bar y deja otro encargado. ¡Ey, vamos ahí de viaje! Te vas encargado ahí. Yo digo que sí te voy a decir que a veces por ahí viene un mudo, que es mi amigo. ¡Ey, suma ahí! ¿Cómo voy a hablar yo con un mudo? ¡Eso es fácil! Él más o menos escucha. Mira, cuando él quiere un café, hace así. Si quiere un jugo, hace así. Ahora, si quiere un trago, te va a hacer así. Sí, efectivamente el tipo se fue como al día siguiente. Se fue de viaje. No, pero yo te puedo atender. Allá vamos. Y le trae el café. Le trae el jugo. Andi, va como siete. Y el tipo, ¡ay! ¿Qué se pasa? Este mudo le va a dar una cosa aquí. Le trae el teléfono. Mira, este mudo te está volviendo como loco, chicos. ¿Qué pasó? Bueno, pidieron que el café pidió el jugo. Ya lleva como siete tragos y ahora está ahí pegando gritos. Pero, ¿qué hace? Bueno, se pone rojo. Se le sale un ojo y se da golpear en el pecho. Ah, no, tranquilo. Ese cuando está borracho le da por cantar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Primera vez que veo un borracho mudo. Y de la palmera deportada se cayó el jugo más sexy, Coquita. Marinette Hernández. Coquita. Una huelchica. Una huelchica. Este, bueno, esta es la profesora que le dice a Jaimito. Le dice, a ver, Jaimito, ¿quién es la persona que más ha estudiado en esta vida? Eh, bueno, profe, el mototaxi. ¿Y eso por qué, Jaimito? Bueno, porque agarra una carrera y termina otra. ¡Ay, Dios mío! Y hablando de palmeras y de cocos. Ajá. Llamo a Coco Sánchez, el pitbull venezolano. Buenos días, Venezuela. Un saludo a los chiquitos de la casa que están de vacaciones. ¡Eh! Y por eso el chiste de hoy es live. Vamos a echar chiste live porque los niños están en la casa. Muy bien. Llega el niñito a la carpintería y le dice al carpintero, Señor, ¿usted hace mesitas de noche? No, yo trabajo hasta las cinco de la tarde. ¡Ay! Y el que está live y bajo en caloría es... ¿Quién es? Richard Araujo. El hombre que habla con los animales. El doctor Dolittle. Pistillo de café va a estar llorando. Ahora, para la vuelta, para revolver el café, da la vuelta, da la vuelta. ¡Ay, qué bonito! Está un muchacho ahí con la esposa y se pone la mejor pinta. Dino que se va a ir a la casa, se va a ir a la mujer y dice, ¿para dónde va? Porque te voy a decir, yo cuando me casé contigo fui claro. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti, así que, bueno, aquí se hace lo que yo digo. Pero, ¿para dónde vas? Simplemente, deja, yo voy para donde yo quiera. Entonces, el hombre se va y se monta en un taxi. Y el taxidre le dice, ¿para dónde vas? No le dije a mi mujer, te va a ir a decir a ti. Oye, vale, que poca comunicación. Mira, hoy vino muy floreada, vino como yo, floreada. Es la portuchistóloga, Mirla de Faria. Mirla, 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 saliste para la playa. Una vueltica. Estoy de vuelta. Bueno, este chiste es para los chiquiticos de la casa. Besitos. Tú lo saludaste y yo le mandé besitos. Bueno, resulta ser que este es un granito de maíz, ¿no? Y le dice a su mamá, 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 ¿cuándo voy a ser grande? Y le dice, ay, quédate tranquilo, mi niño, pronto vas a madurar. Entonces, vístate que nos vamos a la playa. Se lleva una toalla y se lleva un potecito así de aceite. Y se van a la playa, entonces el granito de maíz se embajorna todo de aceite, ¿no? Y se acuesta. Y de repente, ¡puc! Explotó y se convirtió en una cotufa. ¡Oh! ¡Qué lindo, Mariela! ¿Qué pasó? ¿Te suena esta canción? ¿Te provocaba una cotufa? No, no, te suena esta canción. ¿Cuál? ¡Muy bueno! ¡Llegó la titi! ¡Sas! ¡Eso! ¡Llegó la titi! ¡Llegó la titi! ¡Hepatitis! ¡Ningún hepatitis que es una enfermedad! ¡Mira! ¿Tú sabes que el otro día voy a montar en mi autobús así sencilla como soy yo? ¡Sas! 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 Y de repente veo detrás de mí hay una señora con un niño. Y yo por detrás escucho. ¡Achú! Y empieza a llorar el niño. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Límpiame un poquito! ¡Límpiame un poquito! Y la señora se va a la nariz del niño y le dice, ¡Papi! ¿Pero no tienes moquitos en la nariz? ¡No! ¡En la nuca! ¡El que estornudo fue el que pasó! ¡Papi! 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 ¡Ahí! ¡Bienvenida! ¡Ahí ella! ¡Una vueltita! ¡Papi! Bueno, estos son dos margariteños y uno le dice al otro. ¡Mire, compay! ¡Como cuántos años tiene la mar! ¡Ay, compay! Eso es facilito como no veintinueve. ¡Ay, compay! ¿Y usted cómo sabe que tiene no veintinueve? Bueno, compay, no sea incurto. Tiene no veintinueve porque no hay mar que dure cien años. y vamos a llamar al maracucho más malayo de todos que tiene presentación esta noche aprovechando que me una gira internacional que estaba haciendo que me fui para hollywood porque estábamos allá en una fiesta que nos invitaron para hollywood en los ángeles y yo me puso que y se me acercó una maracucha en los ángeles que me recuerda una película de hollywood el moquín de jackie chan no liberen a willy casi la mato y continuamos con mucho más de éxame sentirse y nuestros humoristas están preparados para seguir haciéndonos reír mejor si os mariel bueno buenos días saludo a toda mi gente de san francisco de asís un abrazo para mi abuelita mira tú sabes que llega un margariteño mariteño el pana quería ser actor entonces pasa por un teatro y entra al teatro y se encuentran la gente y la cosa y la sabe las tablas y la gente ensayando y el director sentado y se le sientan los directores y el director y dice buenas tardes señor y señor cómo seamos ellos no pues bien mire lo que pasa es que yo quiero ser actor entonces yo quiero saber que hay lo que puedo hacer para yo ser actor no bueno lo que pasa es que ahorita no tenemos capacidad pero mire yo le quiero demostrar un minutico para yo demostrarle la capacidad que yo tengo para ser actor no pero ahorita lo que pasa es que estamos ocupados no pero es que en verdad mire usted me deja a mi y yo me prueba y yo hago el casting y en verdad que yo la paso no pero es que ahorita no tenemos nada no tenemos posibilidad y el tipo insiste tanto que el director dice bueno está bien chico vamos a hacer una cosa quédate por ahí y ahorita en un momento yo te voy a decir cuándo vas a salir porque hay un papelito que no me ha llegado un actor y puede que tú me lo hagas ok yo me espero yo me espero aquí el tipo se espera entonces sigue la escena y la cosa y a los 5 minutos se la sienta otra vez al lado del margen qué pasa señor director cuándo salgo yo cuándo me toca no todavía no todavía no espera un momentico se vuelve a sentar y otra vez a los 15 minutos cuándo me toca no vale ya va dos horas entonces cuándo vengo yo señor director hasta que por fin como al casi a las 6 de la tarde le dice mira marita yo vengo acá ahora fíjame mira te toca que es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que hacer usted agarra este papel esta carta cruza el escenario toque esa puerta le va a salir una mujer y usted le entrega la carta agarra y con la misma se devuelve ok ese sencillo perfecto el tipo agarra la carta cruza la broma toca la puerta tu 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 y le abre una mujer y le dice has llegado tarde y el barrio dice pues claro te tengo una hora diciendo dos horas vamos a llamar ahora esta carta a quien llamamos a coquita 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 Mariners Mariners de los antes esta sexy Mariners hoy bueno estas son dos amigas que se encuentran en el ascensor y una le dice a la otra ay amiga esta mañana vi salir un médico de tu casa y la amiga se le queda mirando si y yo ayer y salir de tu casa un militar y no estamos en guerra a eso picarona yo quiero Osmariel que me den muchos besos repartanselo Arturo mi beso mua fíjate temprano hoy Arturo ay buenos días como estan por aqui aqui en este pequeño vecindario Lázalo un beso a todas las mujeres de Venezuela repartanselo muchachos eso lo agarramos que bellas son bueno fíjate llama un teléfono llama para la policia y la tiene si policia es el departamento de policia si es aqui es el departamento de investigaciones si aqui mismo es que podemos ayudarla ay por favor ayudeme estoy desesperado pero por que cálmese es que tengo una llamada perdida ay no puede ser ay no 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 Arturo de verdad colóquese en el punto señor tengo miedo amarlo adelante muy bien señor colóquese en este punto Barney quiere salvar a los niños uh felicidades a todos los niños los quiero mucho bueno llego el un ladrón se mete en una casa como a las 3 de la mañana por la ventana va mira un cuarto mira otro cuarto se mete al cuarto principal y estan dos viejitos ahí y dice quienes son ustedes y dice el viejito tranquilo nosotros somos los dueños de la casa y le dice a la señora y usted como se llama yo me llamo filomena y el tipo la mira y se pone a llorar filomena así se llamaba mi mamá ay dios yo la quería tanto filomena dios mio echate para allá te voy a perdonar la vida y usted como se llama señor yo me llamo Ramon pero desde chiquito me dicen filomena ay dios me encanta me encanta estar de este lado y no en los equipos porque ya el momento del chiste continuado esto es muy sencillo atención equipos yo les voy a dar una frase que inicia el chiste para cada equipo y cuando suene esta campana cada integrante del equipo debe continuar el chiste hasta llegar al final y rematar el chiste equipo uno con un final de lujo entendido le damos la bienvenida al equipo número uno arriba el equipo número dos y el equipo número tres voy con el equipo número uno y va una pareja de casados en un carro cuando ay mi amor mira ese chivo y esa chivita mi amor cómo harán ellos el amor mira ay mi amor ellos hacen el amor por el olor ay mira mira esa vaca y mira ese toro cómo hacen el amor la vaca y los toros por el olor mi amor por el olor mi amor mire ese ornito rico con este ornito rico cómo hacen el amor los ornito ricos mi amor bueno por el olor hacen el amor por el olor ay mi amor mira todos los animales cómo hacen el amor todos los mamíferos y los seres ehm animales todos hacen el amor por el olor ay mi amor una pregunta tú estás quedado tienes la nariz tapada equipo uno equipo uno equipo uno equipo uno vamos a ver como pasa en las filas el equipo número dos aquí va su frase una mujer abandona a su esposo y le deja una nota y resulta que la pareja cada uno tenía 50 años y en la nota le pone el tipo te dejo por una chica de 20 esa vueltica bueno tenían 60 años Aida y bueno y entonces se fueron de viaje para Miami se iban para Aruba y un día le dejó una nota y le decía mi amor ya yo tengo 60 te voy a dejar por una de 20 oíste estamos hablando te queremos esto ya saludo como al mes la esposa le mandó una nota al esposo ¿no? bueno mi amor yo sé que tú estás feliz estás paseando pero debo decirte pues que yo también conseguí un chico de 20 años y matemáticamente te puedo decir también que 20 cabe varias veces en 60 60 en 20 bueno muy bien el equipo 2 va parejo muchachos pero para mí que va ganando el equipo número 1 así que vamos con el equipo 3 esta es su frase un niño va con su mamá en un taxi cuando de pronto cuando de pronto la mujer ve que el marido está en una esquina con unos traguitos y le dice al taxista parece que está el sinvergüenza mira sinvergüenza que haces tú aquí tomándote unos tragos mientras que yo estoy con el niño las diligencias chicos ¿por qué me haces esto? hazme el pavor chicos tú tienes muy responsables no vale lo que pasa es que tú no vales nada ¿cómo que no valgo nada? que no vales nada me tenéis harta mi amor ¿hasta cuándo yo con ese muchacho dando carreras? y vos aquí dándole duro ¿hasta cuándo tú no vales nada? mira tú a mí no me estás regañando porque tú no vales nada tú no vales ¿por qué me dices eso? mira señor taxista ¿cuánto me lleva a mí para el centro? 100 bolívares y si me la llevo a ella no da igual ¿viste? que no vales nada muy bien un viejo un viejo un viejo un viejo un viejo un viejo atención equipo 1 estaba un señor en un restaurante y le dice al mesonero el mesonero ¿me puede traer un jugo de sandía? no señor aquí no se dice sandía se dice patilla tiene que pedir patilla ¿qué es esto? che este bueno mesonero este yo dejé el coche allá afuera este ¿será que me lo roban? señor mira aquí no se dice coche se dice carro mesonero con el jugo de sandía me trae una pajilla ¿qué es eso? una pajilla pues bueno aquí no se dice pajilla aquí se dice pitillo y como aquí se llama pitillo vos me vais a pedir un pitillo el coche no se llama coche aquí se llama carro ya te traigo el batido y en lo que el mesonero se va volteando el argentino se dice mira mesero venid para acá ¿qué queréis? vos que sabes aquí como se llama todo aquí como llaman a los ineptos veis aquí no los llamamos ellos vienen solitos a esta hora y se sientan ahí donde está igual equipo uno vamos equipo uno oye me emociono con esto de las campanas vamos con la frase la segunda frase del grupo número 2 dos gallegos se están bañando en la piscina del club cuando de pronto cuando de pronto uno se va al cafetín y el otro le dice ¿y qué haces aquí? hostia me han sacado de la piscina pero pues hombre ¿por qué te han sacado de la piscina? pues me sacaron me sacaron y a mi va a ser hombre que me han sacado porque porque me he orinado en toda la piscina no puede ser hombre pero por eso no deben sacarte todo el mundo casi todo el mundo se orina dentro de la piscina y le llega un primo mío maracucho así todo el mundo se orina en la piscina pero no deje el trampolín malayo oíste creo que seguimos ganando muy bien vamos con el equipo número 3 vamos muchachos una mujer súper elegante y bella sale de un bar cuando de pronto cuando de pronto se quita los zapatos se los pone en la mano y dice eso es un mendigo yo me lo voy a llevar para mi casa yo lo quiero quiero el mendigo si llega el mendigo si señor levántese que usted se va conmigo para la casa vamos vamos apresúrese que necesitamos llegar a la casa y el mendigo se levanta dale lo monta en un carro lujoso y el mendigo así flaquito flaquito y el mendigo en serio esa mujer me está llevando a fin algo así 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 me está llevando a fin y se lo llevó para la mansión se lo llevó para la mansión y ha metido en el cuarto a ese flacuchento cuando de pronto y entonces cuando está el flacuchento el mendigo en el cuarto la mujer le dice hazme el favor te quitas la ropa y ya vengo y el mendigo dice dios mío me saqué la lotería que coño que estaba ansioso con esta mujer y en eso entra la mujer con los tres niños y le dice miren si no se comen la sopa van a caer igualito a ese que está ahí bueno muy bien oye esto está muy bueno yo me estoy divertiendo mucho esta pareja los tres equipos vamos con otra rota muchachos para el equipo uno no estaban dos viejitas en un café cuando de pronto ay que mentira mira que estamos viejitas vamos a tomarnos un café mejor pues viejita viejita yo tengo muy mala memoria ¿qué estás tomando tú viejita? ay vieja mira yo estoy tomando una pastilla buenísima buenísima para la memoria yo te voy a dar el dato ay dame el dato ¿cómo se llaman esas pastillas? mira las pastillas se llaman eh las pastillas se llaman ¿cómo es que se llama eso? que caen las mañanas que mojan los carros y las flores rocío ajá rocío ¿cómo es que se llama las pastillas? oye el equipo uno va muy bien equipo uno preparado equipo dos equipo dos un señor llega al cielo y y es un negrito el que llega al cielo y está en el cielo el negrito porque llegó al cielo llegó al cielo y le dijo a Dios Dios ¿qué he hecho? ¿qué he hecho en esta vida? me voy a confesar contigo y era Machalenguito que llegó allá no hombre Leonardo DiCaprio perdón nombre Leonardo DiCaprio hermano pero es que aquí no me aparece Leonardo DiCaprio tú ya va hey llámate al jefe ahí jefe eso mira tenemos un problemita aquí el titanito lundito lo quemaste ahhh muy bien última frase para el grupo 3 dos amigos están pescando tranquilamente en el lago cuando y pescan y pescan y no sale nada y no sale nada y siguen pescando y eso uno le dice a otro compadre ¿por qué no vamos más bien para la mar? porque aquí el río es espantoso y seguía pescando y aquella luz entre pescado, 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 pescado imagínate muchachos, imagínate que la carnada era un filé de robalos y ese hombre pescando y pescando pero lo que están pescando llegue y le dice compadre, compadre ahorita que estamos pescando aquí voy a hablar de otras cosas este mira los pingüinos son blancos con negros si son blancos con negros ajajaj este es los pingüinos los pingüinos son más o menos 90 centímetros si son más o menos 90 centímetros ay menos más pensé que había atropellado a una monja y seguimos con más de Echa Mesa Chiste y el turno al bates para Winnie Puff vamos cuerpo a puff hola mi cuerpo a puff también que fello vos sabés que yo la otra vez estaba vos sabés que yo la otra vez estaba en la casa viendo un video en la casa y yo así no vais a entrar mijo no entréis por eso sabéis todo lo que te va a pasar no entréis no lo dejen entrar ay no velo 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 no entréis pero mi amor no entréis ya va no entréis ay no no entréis no pero mi amor que te pasa que el video estas viendo el de la nuestra boda ay pobre pochis de Mariela bueno muy bien vamos ahora con oh Mariel Winkelson Winkelson antes de echar mi chiste quiero invitar a todas las niñas maracuchas a que se inscriban en mi taller de modelaje porque mañana estaré en el centro San Vil Maracayo para todos ustedes yo me quiero inscribir donde me inscribo yo quiero vamos a desfilar vamos a desfilar de todos de todo había en esa fiesta y de repente le dice el maracucho al otro mira Malayo no te embasuréis porque ahorita vienen los tequeños y los yoyos oíste oye 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 alguien que le encantan los yoyos y mira se los come así zas 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 la titi titi llegó la tindi llegó la titi mira yo también quiero aprovechar para invitar a la gente de punto fijo porque mañana el conde del guacharo Winipo el maracucho Richard el grillo y el show de la titi en el San Vil desde el punto fijo mira hablando de punto fijo tú sabes que el otro día yo estaba allá en punto fijo iba caminando por la avenida así sencilla como soy yo sa 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 y de repente veo a la señora machalenga con machalenguito estaba chiquitico y yo veo a la señora machalenga por allá y machalenguito lloraba ay porque había mucho calor y la señora machalenga ay desesperada ay machalenguito y machalenguito lloraba o sea rascado chiquito ay entonces le quitó toda la ropa ay lo tenía desnudo y lo puso en un acero y la señora desesperada y machalenguito rascado y con calor la señora agarró un cartón y empezó a soplarlo y yo paso y le digo ay señora machalenga si no le chaquerosé en ese carbón no preste así ay pobrecito ay que ruido ay tan bello mira tengo una parrilla esta noche vamos a llamar a repárcanse Arturo Rodríguez bueno a toda la gente de Venezuela quiero invitarlos a escuchar este chiste bueno mira una vez llegó el peñero el yate y la dancha llegaron a la policía ajá que a la orden que desean bueno pues venimos a poner una denuncia aquí en la policía ajá de cuál es la denuncia bueno que allá en el puerto un barco está atracando ajá 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 ay dios mío señor por favor señor colóquese aquí en el puerto colóquese en el punto marlo de la condena Para que sepáis Bueno, un tipo llegó a su casa Torrascao, vuelto leña Machalengo, algo así Y toca la puerta La mujer le abre Y le dice Mi amor, vos no te cansáis de beber No mi amor, si yo no bebo corriendo Yo bebo sentadito con los amigos El propio borracho A ver, la pide La piden siempre, Mirla de Faría Adelante Mirla Vuelta para los muchachos que siempre se agradecen Repártanselo Tamaño grande Bueno, resulta ser que estas son dos niñas Chiquiticas Y entonces están en un campamento Y cuando van a su habitación Comparten la litera juntas Entonces la de arriba se monta su escalera Y se sienta Y comienza a rezar Me acuesto con Dios Me levanto con Dios, con la Virgen María Y el Espíritu Santo Y se acuesta De repente la litera Pa, pa, pa Se cae Y la niña de abajo le dice Claro, ¿cómo no se va a caer Si no aguanta tanto peso Con tanta gente encima? ¡Manta gente! Y porque el público de Venezuela Lo pide A ver A ver ¡Ah, vengo yo! ¡Mariela! Gracias Venezuela Gracias Venezuela Gracias Venezuela Este es un viejito ¿Verdad? Que estaba escuchando radio Ay, ay Como que me quedé sin batería Pero mi nieta me dijo Que si las metía en el congelador Esas se recargaban Y el viejito metió las baterías Las pilas dentro del congelador Y al rato la sacó Ay, déjeme ponérselas ahora Para escuchar mi radio Le mete las pilas al radio Y arranca el locutor y dice Buenas tardes, queridos amigos Estas son las noticias ¡Uy, qué frío! ¡Ay, no! ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Nos vamos! ¡Hasta el lunes! ¡Nos vamos a celebrar con el aniversario! ¡Chao! ¡Cumplimos 8 años! ¡Felicidades de mañana!